La pilla o la verga del toro, secada, con una garra de cuero, el mismo cuero. Entonces, tiro a tiro nos agarramos y para mí es bastante desestresante, me gusta, me encanta. Puede ser un poco fuerte el juego para quienes no están acostumbrados, pero como lo puede ver, el juego es bonito, es llamativo y es algo único. Y esto es lo que todos los sanjuaneros nos encanta, nos gusta, nos llena y nos motiva siempre, año tras año. Esperamos la fiesta con ansiedad, con amor, con devoción y tradición. Creo que esta fiesta es una de las fiestas de mucha tradición dentro de nuestra arquidiócesis. Este es un pueblo de origen indígena, tiene mucha influencia de la parte indígena, pero también la fe es profunda de esta gente y no hay duda que para nosotros es un momento muy, pero muy especial acompañarlos a todos.